Música Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razer Y continuamos con la cuarta parte del episodio 4 de Minecraft History Mod Y al parecer ya estamos a punto de terminar lo que va a ser este capitulo Ya en el anterior logramos descubrir la verdad atrás sobre la orden de la piedra Y pues bueno, vamos a darle en continuar con esta super historia Y comenzamos Vale, ahí me va a ir diciendo como se hace Bueno vamos a jalar las cosas que necesitamos, no? Vamos a usar esto Ok, tengo que hacer el arma primero Eh, que vamos a hacer? Ah, mira vamos a hacer un hacha Ok, el hacha, vamos por aquí el mango Listo Bien Ok, vamos a encantarla, ahora si Bueno, tomamos el hacha y el libro ¿Dónde está el libro? Ah, aquí está Ahora Oh, mi ácido de diamante enchantado ¿Qué? ¿Qué? Sí, eso debería hacer el trabajo Nicolamente Sé que eso debería servir Si estás luchando a esos monstruos con los monstruos, en vez en vez Quieras mejor armadura también Les he enchantado para la orden Están como si fuertes como viene Están como si fuertes como viene Están como si fuertes como se puede Están como si fuertes como se puede TNT ¿Tienes preferencia? ¿A cuál? ¿Me va a dejar escoger? Tengo ocho diferentes setes que elegir Quiero seguir la armadura de Elgar Eh, con la armadura de Elgar Me voy bien esa Bueno, me parece que quiero mantener la armadura que ya estoy usando ¿En serio? Quiero decir, Elgar se muere como si hubiera Yo creo que ella le hubiera gustado Muy bien Pero al menos pague algunas para tus amigos Suena bien para mí ¡Muy bien arma, Jesse! Gracias Ahora vamos a volver a las portas de Soren Y ver cómo están haciendo los Witherstorms contra esos Endermen Jeje Ella es hora de probar nuestra nueva arma Oh, mi pobre fortaleza Veo a Endermen, así que esto significa que el plan está funcionando, ¿verdad? ¿Se pusieron armaduras también ellos? ¿Por qué estoy confiado? No es solo tú Algo está mal ¡Jesse, aquí! ¡Axel! ¡Lo hicieron! Lo consiguieron Claro que sí ¿Dónde está el amuleto? ¿Tienes aún el amuleto? ¡Seguro y suave! Eso no es un problema ¿Entonces qué es? Los Endermen No son tan nervios Quiero decir, algunos de ellos son Pero muchos de ellos están Estando alrededor Y moviendo bloques ¿Sabes? Ser Endermen ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Seguro y suave! ¡Lleguemos a Endermen! ¿Cierto? No estoy tan seguro de eso Ahora no es el momento Para los pies fracos, Soren ¿Entonces cuál es el plan? O sea, quiero decir, sé que tenemos que irnos ahí Pero ¿Puedes solo irnos? ¿O qué? Tenemos que encontrar un punto débil para... Eso es, sin duda, lo más divertido que he visto ¡Aww! ¡Me también! ¡Muy bien, Jesse! Petra, tú viste eso en los Far Lands Es... Aún es genial Oh, y te he traído algún arma, Axel ¡Ah! También, le van a dar armadura ¡Muy bien! Estaba sentiéndolo un poco de salida ¡Ja! Un cubo, nada más Esa es su armadura, ja, ja Chicos... Vamos a caer unos bloques de mando Vale, ya estamos preparados La batalla final se cerca La batalla final se cerca La batalla final se cerca ¡Nos tenemos que hacer más Endermen Focados en el Storm ¿Cómo te haces a Endermen Focados? No puedo incluso hacer a mí mismo Focados No deberíamos estar aquí Nada de esto va a ir según el plan Sorin ¿Qué estás haciendo? No lo sé No, 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 no No, no, no No sé, realmente disfruté conocerte todos Pero... ¡Sorin! ¿Qué estás haciendo? ¡Sorin! ¿Sorin? Solo salga Sorin, ¿qué estás haciendo? Dijo, qué guión Jesse Puedes manejar cosas aquí, ¿verdad? ¿Qué? No puedo dejarlo Seguro matado ¡Aquí para el bloque de mando y destruyela! ¡Déjalo! solos ¿Cómo te gustó eso? No había visto que apareció click ahí. ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Están caídos por eso! Axel, ¿es esos balones? Sí, encontrélos cerca de la cava. ¡Aquí! ¡Vamos ver cómo te gustas esto! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh oh! ¡Eh! ¡S desafíico! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! a ver si construyamos un lanzador de TNT un lanzador de TNT ahhh se lleva Petra y ella está llevando a todos así rescato a sus amigos Lucas, gracias nada por un amigo ahora vamos a correr y construir esta cosa i'm almost out you guys done yet need a few more seconds ok, se ha terminado rápido, se ha llegado Jesse, puedes hacerlo sé que puedes todos lo hacemos gracias chicos eso significa mucho ahora vá a MOLA ese bloqueo de commande ya salió volando estamos adentro de la tormenta ok, a ver que hay que hacer aquí que es esto, cuidado con la enfermedad Wither ah, se va moviendo se va moviendo ah, se espanto Ruben ah, se espanto Ruben ah, se espanto Ruben jala ah, esta el bloque de comandos ah, si ya se va a acabar esto ah, si ya se va a acabar esto ah, si ya se va a acabar esto vamos vamos oh oh oh, creo que esto no iba a ser tan fácil creo que lo hicimos angustiante oh, genial Ruben, si nunca ocurre porque lo tienes que destruir ese bloqueo de commande ¿entendes? ah, no wow pero no siempre me llevo un enchantador ah, no estoy llegando Ruben haciendo todo lo que se puede para proteger el bloqueo de commande que significa que tengo que hacer todo lo que se puede para destruirlo un gran arma no me falle ahora ah, no no ah, no ah, no Oh, Dios mío, esto no va a morir. Bien, nuevo plan. Puedes subir ahí y usar una de esas tentaciones para aportar hacia el bloqueo de la comandante. Están aquí, Rubén. Yo lo quiero decir en este momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaré bien, Rubén, quédate, escondido. Esconda. Tengo que mirar a la derecha Ruben, necesito tu ayuda ¿Recuerdas como jugamos a Fetch? No, 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 no. ¡De acuerdo! ¡Esto es lo mismo! ¡Vamos, Ruben! ¡Eso es lo mismo! ¡Vamos, Ruben! ¡C acredito en ti! ¡Lo hiciste! ¡Lo sabía que podías contaros! ¡Todo tiempo de dar un final en esta cosa, una vez y una vez y una vez y una vez. ¡Rubben! ¡Quieta! ¡Pues no, Ruben! No, se cayó ¿Qué pasó, ya? Ahí estás ¿Jesse? ¿Estás bien? ¿Dónde está Rubén? ¿Rubén? ¿Dónde está Rubén? Pensé que estaba contigo Pensé que estaba contigo Ah, ya se curó Petra Oh, Petra, estoy muy feliz por ti Hey, hey ¿Lo escuchan? Creo que Rubén Ah, miren esta ¿Qué le pasó? Oh, no Rubén ¿Estás bien, Rubén? ¿Estás bien? ¿Estás bien, hermano? Vamos, Rubén, diga algo Rubén, no Estoy aquí No manches, ¿se murió? No manches ¿Cómo se fue a morir Rubén? ¿Jesse? Estoy... Estoy muy desgraciado Él fue un gran pecho ¿Qué? ¿Cómo se fue a morir? ¿Qué? No... 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 Ya se acabó Ah, una semana después People used to look at me like that once, Jesse Maybe they deserve to know the truth about the order All those lies we told them Maybe I should finally come clean Alright, they do deserve to know We all owe a great debt to Jesse and his friends But I owe a debt to you people as well Which is why... There is something I want to tell you About the order of the stone It's not what you all believed We were... frauds We used the command block to falsify our legacy We were no heroes So it is time for the world to celebrate new heroes Real heroes Thank you Thank you, thank you everyone I know you think I'm up here because I saved the world or something But the truth is I didn't do it alone Far from it Eh... Ruben Ruben Eh... El era mi mejor amigo My most loyal companion I really miss the little guy We all will Anyway It's crazy to think my friend and I started out in a treehouse And now we've been to some of the weirdest places in the world That's it FIIN The far... The far... Yeah... I mean we have into the far lands There was this gigantic wall A huge maze And a model of thunderdr commented Well... You just had to be there But when all was said and done You knew what really mattered Reunir la orden, juntar a todos, ser un equipo. Jesse, esto es la nether star que se cae cuando el sol fue destruido. ¿Quieres hacer los honoros? Oh, Dios mío, esto va a ser tan genial. ¡Guau! Mis amigos, ahora estoy contento de introducirles a ti... ...el nuevo orden de la espalda. Ahora, esos son los nuevos integrantes de la orden de la piedra. Ah, ¿se quedó en continuación? Ahora. Derogaste que Lucas se quedara o se fuera. Ah, ¿entraste a la choza de la bruja? Ajá, sí. ¿Qué arma fabricaste? Fabricaron el hacha. ¿Eliciste una nueva armadura o te quedaste con la tuya? Convenciste a Gabriel a revelar el secreto, sí. Ahí está, mire, ya se acabó. Y así llegamos al final de lo que es el cuarto episodio de Minecraft History Mod. Parece que ya todo terminó. Según ahí dice que va a continuar en el capítulo 5, pero quién sabe. Lamentablemente ahora sí Rubén se sacrificó. Pero bueno, ni modo, ya así quedó la historia. Y creo que no había forma de salvarlo. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Denle manita arriba. Si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse. Yo soy Racer y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!